Bueno, una vez que tenemos modelado nuestro ensamble de esta prensa de sacapunta, vamos a construir el plano técnico con vista isométrica, un despiece de cada componente, su respectivo acotado en varias hojas. Entonces vamos a entrar al espacio trabajo de dibujo desde el diseño, que significa lo que están viendo en pantalla. Acá te pregunta el formato de la hoja, las medidas o unidades y la norma, en este caso ISO. Vamos a dejar esto igual. Aquí ya entramos al espacio trabajo de dibujo. Lo primero que voy a hacer en este soporte, vamos a trabajar con las vistas isométricas. Voy a colocar tres vistas isométricas. Entonces uno dice orientación, busca la primera vista isométrica, que aparecen cuatro con los puntos cardinales. Entonces entonces a uno, por ejemplo ahí, color sólido, tendría la primera. Entonces vamos a hacer lo mismo con otras dos vistas isométricas en otra orientación de vista. Entonces ahora nos vamos a desorientación siempre con la misma escala, vamos a dejar ahí, ok, y en este caso doble clic, mantenemos el color sólido y la última orientación sería esta, dos es a uno, color sólido y ok. Ahí tendríamos nuestras tres vistas a la misma escala. Ahora voy a trabajar con insertar una tabla de contenidos que significa, en este caso, una designación de cantidad de partes, número de piezas, alguna observación y el material. Aquí en tabla, pincho este icono y podría marcar cualquiera de estas vistas, en este caso esa, y aparece una tabla de contenido ahí. Entonces automáticamente te va a arrojar una columna, esto lo vamos a mover un poco, te va a arrojar una columna del ítem, uno, dos, tres, no es cierto, la cantidad, el nombre que nosotros colocamos una descripción del material. Entonces ahora si yo quisiera alargar esta columna lo podría hacer fácilmente, por ejemplo ahí. Entonces ahí ya tendríamos nuestro primer plano de una serie de no sé cuántos todavía. Entonces ahí tendríamos un plano, un plano, ¿no es cierto?, con tres vistas isométricas. En este caso, el dos lo vamos a mover, este número dos lo vamos a mover acá arriba, con su, con la flecha ahí para que se identifique mejor. Ahí estaríamos, ok. Bien, tenemos nuestro primer plano, voy a agregar otra hoja, entonces estamos en la hoja uno de uno, agregamos una otra hoja acá abajo, y esta oportunidad vamos a insertar, o vamos a acotar solamente la prensa, o sea, en este caso sería el componente de color verde que aparece acá. Entonces vamos a trabajar solamente con él, lo vamos al dibujo nuevamente, me voy a la inserción de base de vista, por defecto siempre fusión tira todo el ensamble. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a aumentar la escala, lo vamos a pinchar por ahí, y aquí hay un detalle, lo vamos a dejar ahí con línea, color sólido, líneas ocultas, ok. Entonces ahora siempre al momento de insertar un ensamble aparecen todos los componentes, y yo voy a trabajar solamente con el componente de color verde que sería la prensa. Entonces acá, desactivo los otros componentes y ahí trabajamos solamente con la prensa. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? General, obviamente, el plano de este objeto? Entonces lo primero voy a hacer una vista en proyección, aquí abajo, inmediatamente vamos a trabajar con las cotas. Primero vamos a trabajar con la vista de planta, marcas de centro, y voy a acotar de este centro donde nace esa media circunferencia. Aparece por defecto dos decimales, lo vamos a cambiar acá abajo por un decimal, ahí. Ahora que tengo eso, me gustaría hacer un detalle constructivo aquí, porque si yo acoto, con esta altura de texto, se va a ver muy apretado y podría ocasionar confusión al momento de construir la pieza. Entonces, vista en detalle, me acerco ahí, y ahí hago una vista en detalle, y la vista la podría colocar acá. color sólido, ok. La letra, esa letra la podría alargar un poquito para que se vea la línea conectora. Ahora, aquí aparece cuatro, o sea, uno, cuatro veces más grande que lo original, marco, marca de centro. Acá vamos a acotar algunas cosas, por ejemplo, marca de centro por aquí, y ahí. ¿Qué sería? Eso que ustedes ven acá, sería en el modelo 3D. Voy a acercar aquí al modelo. Sería esta distancia que estoy marcando. Entonces, ahora, me voy a cotas, y voy a acotar esas distancias de centros. La voy a dejar afuera, ok. Una cota de diámetro, una cota exterior. En este caso, no se debe acotar nunca en horizontal ni vertical, siempre en diagonal, así o acá. Por ejemplo, ahí. Aquí tengo otro radio. Tengo un ancho acá. Tengo una dimensión donde nace la primera curva. Acá es al borde, ya que no es una circunfrencia perfecta, hay un corte ahí. Ahí está mal acotado. Vamos a acercar un poco. Vamos a acotar nuevamente. Vamos a acotar ahí en diagonal, pero después lo rectificamos en formato horizontal. Otra marca de centro, por ejemplo, ahí y acá. Bien. Tendríamos, yo creo, acotado esas cosas. Falta aquí el radio interior de esto. Entonces, lo acotamos acá. Lo vamos a sacar siempre afuera. Creo que no faltaría nada. Esto viene por un empalme, así que se acota solamente el radio. Ahora acá, esta parte que ustedes ven aquí con líneas segmentadas, si yo voy al modelo, es el nervio estructurador que aparece acá abajo. Ese nervio es lo que ustedes ven acá arriba. Entonces, vamos acá nuevamente. Acotamos el ancho de este nervio, ¿no es cierto? Acotamos este radio. Vamos a dejarlo aquí en un diámetro. Por ejemplo, no. Vamos a dejarlo en radio nuevamente. Ahí. Vamos a desplazar esto un poco más arriba, ya que está muy pegado al detalle constructivo. Por ejemplo, ahí. Hay una distancia que tenemos que manejar, que es del centro. Vamos a acercar a donde termina el, en este caso, el nervio estructurador. Lo vamos a dejar ahí. Perfecto. Ahí tenemos ya una gran cantidad de información para poder trabajar. Ahora, esta vista, que es la vista principal, yo la voy a desplazar un poco hacia arriba y voy a crear una vista de proyección frontal. Sobre esta vista frontal de proyección, voy a crear ahora un detalle o un corte. El corte, en este caso, ahí. Se va a ver acá, reflejado acá. Ok. Se ha desrollado esto. La letra B que está acá, lo vamos a desplazar hacia arriba. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Obviamente, para poder acotar de mejor forma las partes interiores, que es una perforación donde pasa esta barra roscada que está en L. Eso es lo que estamos acotando acá. Entonces, vamos nuevamente acá. Línea de centro. Acotamos el diámetro interior. Aquí aparece 5,5. Doble clic. O sea, se ubica uno delante del 5 en este caso y coloca el ícono de diámetro. Entonces, ya sabemos que es un cilindro. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Entonces, de este extremo a este otro extremo. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a hacerlo nuevamente. También, en este caso, delante del 7, colocamos el ícono de diámetro. Vamos a acotar la altura total del objeto. Esta altura, que es la altura del puente o el espesor del puente, es decir, esta parte. Estamos acotando esa altura. Estoy marcando ahí. Ahora, este nervio no sale desde el borde. Entonces, tenemos que marcar desde donde nace. Y también acá, ¿se fijan? No llega al fondo. Aquí aparece 0.09, o sea, menos de un milímetro de altura. Vamos a ver qué otra cosa falta. Uno hace una revisión. Creo que ahí está. Voy a acomodar un poco ahora esto porque voy a colocar el cuadro de información de la pieza. Entonces, lo vamos a colocar acá arriba. O acá abajo también. Voy a complementar este plano con una vista en isométrica para que se entienda lo que se entiende del dibujo. Pero esta vista va a nacer de este corte. Entonces, marco el corte, que es el corte BB. Y hacemos una vista de proyección. Lo vamos a hacer de nuevo. Ahí. Perdón. Es acá y la segunda. Ahí aparece una vista en proyección. Lo voy a marcar por acá. Entonces, es lo que se ve del corte. Obviamente, acá hay un espejo refleja, ¿no es cierto? Y sería la segunda pieza. Voy a hacer un doble clic a ver si lo podemos agrandar. Un 12x1. O tal vez podría quedar muy grande. No. Está bien así. Aquí tendríamos la primera pieza agotada. Voy a hacer una marca de centro que me faltan por acá para complementar. Ahí. Perfecto. Yo creo que... No sé si falta la otra cosa. Bueno, hay que llenar toda esta viñeta. Pero eso lo podemos hacer después. Otra hoja. Pero esta vez vamos a insertar la barra que está doblada en L. Y la tuerca de mariposa o paloma, como quieran llamarla. Entonces, en esta hoja, que es la 3 de la 3. Ubicamos nuevamente el ensamble. Color sólido. Escala 12x1. Lo vamos a dejar ahí. O podríamos aumentar la escala si quisiéramos. Vamos a hacer... Un 4x1. Muy grande. 12x1. Lo vamos a dejar ahí. Aquí. Entonces, ahora... Eh... Hacemos desaparecer la tuerca y la prensa para que quede solamente la barra doblada. Un cajetín. ¿No es cierto? Informativo de esta pieza. Acotamos acá... El largo del hilo. Lo acercamos acá. Ahí me equivoqué. Nuevamente. Vamos a hacerlo de nuevo. No está marcando... No está marcando el extremo final. Así que vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, vamos a cotar esto. Ahí. Un radio. Una marca de centro. ¿No es cierto? Acá. Vamos a ver cómo lo solucionamos. No está marcando el... Yo sé que son 40, pero lamentablemente... Faltaría una dimensión a la marca de radio. Este radio lo voy a ver si lo puedo desplazar hacia afuera para que no moleste la cota. ¿Qué falta acá? ¿Qué falta acá? Falta algo muy importante que es el diámetro. Ahí tengo el diámetro. Ahora, aquí hay un signo de advertencia. Dice que tiene que estar al borde. Yo no lo hice al borde. Si fijan que si yo me acerco acá, está un poco corrido. Entonces, esto lo vamos a suprimir. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí aparece 4,9. Voy a hacer un doble clic. Pero yo no sé si podemos eliminar esa cota o suprimirla. Entonces, acá. Esto es un numérico. Aquí tiene que ser 5. Pero no lo deja eliminar. Vamos a ver cómo lo solucionamos eso. Lo voy a dejar pendiente. Voy a colocar acá o voy a insertar la tuerca mariposa. Entonces, de nuevo. Entonces, a 1. Línea color sólido. Línea oculta. Lo pinchamos por acá. Ok. Acá. Nuevamente. La tabla de materiales. Pero estoy cometiendo un error porque tengo que hacer desaparecer el hilo roscado, ¿no es cierto? La prensa. Entonces, ahora esto va a ser mucho menor. Aquí aparece en signo de advertencia porque quedó supeditado, ¿no es cierto? A esa acción que hice erróneamente. Si hago doble aquí, acá se ve el hilo roscado. Ahí se ve. Ahora. Uno podría, yo no podría eliminar este hilo. Viene por defecto. Entonces, igual no es tan bueno porque yo tengo que acotar el diámetro interior. Esto lo voy a colocar un poquito más arriba porque voy a dejar el espacio para colocar una isométrica del conjunto. O sea, de la tuerca con la barra. Vamos a ver si puedo acotar esto bien. Está medio complejo aquí. Aquí aparece 5 y está bien porque este 5 tienes que colocar una m de métrico minúscula x y un 0,8 que significa el paso. Acá hay 5 y acá debería haber marcado 5. No sé por qué no está marcando el 5. Es que tendría que verlo. Bien, tenemos eso. Voy a insertar acá una vista isométrica de ambos dos objetos, pero nuevamente insertamos el ensamble. Buscamos una vista isométrica, por ejemplo esta. Aumentamos la escala. Ahí. Color sóleo. Y acá, si se fijan, prensa hacia afuera y ahí va a quedar solamente la barra. Bien, tenemos eso. Tenemos tres planos. Ahí están, tres de tres. Vamos a guardar esto. Prensa sacapuntas. En la carpeta o proyecto de housing o carcaza plástica o pieza plástica. Save. Ahí ya se grabó. Ahí está guardado. Acá tengo una primera vista de vista isométrica, una segunda de lo que es la prensa en sí, la parte plástica. Ahí aparece lo que es. Y la tercera son las vistas restantes y los planos respectivos de lo que es la barra doblada, ¿no es cierto? Y la torca mariposa. Voy a agregar una cuarta hoja. Esta vez voy a hacer las tres vistas respectivas del conjunto. Ahí. Entonces a uno. ¿No es cierto? Voy a coger. Centro va por acá. Los abatimientos, una vista en planta y una vista lateral. Ahí tendría. Vamos a agregar de nuevo una. Lo podríamos ver acá abajo. No sé. No lo vamos a posicionar porque ya está más que informado eso. Lo que uno podría hacer con esta vista es colocar algunas medidas referenciales, más que nada. Pero, por ejemplo, una altura general podría ser. Si yo quisiera embalar esto, necesitaría saber cuánto es la mide del embalaje. O el ancho, por ejemplo, aquí y acá. ¿No es cierto? Entonces aquí el ancho nuevamente. Ahí y lo vamos a desplazar hacia afuera. También para ver un posible embalaje. Voy a colocar una unanía de centro. Ahí está bastante corta. Entonces ustedes lo pinchan. ¿No es cierto? Y creo que se podría alargar. No estoy seguro. Hay una flecha aquí. Ahí. Y de acá. ¿Se fijan? Es el mismo ancho acá. Más que nada eso. Ahí tendríamos los cuatro planos. Vamos a grabar. ¿Ok? Esto que está acá. Esto que está acá. Vamos a ver si lo podemos llenar acá. Entonces doble clic. ¿Es cierto? Y quitamos el blog. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. A ver. No recuerdo mucho. Dice seleccione o presione Enter. Ah, perfecto. Directo sobre el archivo. A ver. Referencia técnica. Más que nada. Función 360. Departamento de diseño. Aprobado. Aquí colocamos un nombre. Dibujo número 52. Fecha. Hoy día estamos a 0.6. Slash. 0.9. Slash. 2018. Documento de status. Vamos a colocar acá. No sé. Escala. En este caso es. Vamos a colocar escala. Perdón. 2. Esa. 1. Bien. Y documento. Tipo de documento. No sé. Enter. Bien. Ok. Ahí estaría. El llenado de cajetín. Acá. Se puede colocar una imagen. Vamos a guardar. Ok. Ok. Hay un detalle acá. Que no sé si se podrá solucionar. Porque en la primera hoja. Llené color respectivo. Pero en la segunda hoja. Hay que llenarlo nuevamente. Entonces. Esto sería una lata. No sé cómo se podrá hacer. No encuentro la solución. No sé. Eso no. Habría que verlo. Ahora si yo quiero desplazar las hojas. La primera voy a dejarla como la isométrica. La segunda. De las vistas. Ahí en segundo. Tercero y cuarto. Vamos a exportar esto a un PDF. Para que sea un documento online. Output. Entonces. Todas las hojas. O podría uno seleccionar un rango. Con grosor de línea. Ok. Entonces. Lo vamos a. Guardar en el escritorio. Y esperar un poquitito que. Haga la transformación. Ahí ya hizo la transformación. Bajamos el Fusion. Pese a que este es el archivo. Estoy seguro. Y aquí tendríamos primero. No es cierto. La vista en isométrica. La segunda. La vista. No es cierto. Ortogonales. Vista principal. Planta elevación. Detalle constructivo. No es cierto. De la prensa. El detalle de la barra doblada. Ahí todavía está pendiente ese tema. No sé cómo solucionarlo. Pero más adelante. Podría arreglarlo. Esta información que está ahí. Debe ser la misma que está acá. Eso. Eso es. Seguro. Y ahí tendríamos las cuatro hojas. No es cierto. Del documento. Técnico para producción. Eso sería todo. Gracias por su atención.